Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Guapo, galán, seductor, simpático, actor, cantante y padre de familia. Él es Aaron Díaz y hoy es portada de la revista TV de Excelsior y aquí te presentamos un adelanto del deleite visual que te llevarás. Yo hago lo que amo hacer, que es actuar e interpretar personajes lo más distinto posible, es el uno del otro. Y bueno, si eso trae, bueno te digo más bien que eso trae muchísimas cosas hermosas la primera y la más importante es el amor que me regalan los fans. Desde muy pronto en mi carrera me di cuenta que ese amor que recibías es sin motivo alguno, éramos privilegiados los que podíamos disfrutar de eso y fue una de las razones por la cual decidí seguir este camino. Si bien Aaron es conocido por su carrera actoral, también se ha abierto camino en lo musical, incluso hace unos años lanzó al mercado su primera producción discográfica. Siempre, la música siempre es algo que voy a hacer y es algo que amo. Tengo muy consciente que es muy difícil mezclar la actuación y la música por el simple hecho de que las dos son de tiempo completo. Tienes que estar haciendo promoción cuando estás haciendo un disco. Entonces yo decidí no hacer el camino que hacen los cantantes, sin embargo cada vez que tengo la oportunidad de incorporar mi música a un proyecto que estoy haciendo, lo hago. Con esa sonrisa habrá quien se le resista a este papacito. Oye, ¿y tú qué tan santo o qué tan diablo eres? Depende a quién le preguntes. Me han contado que los que tienen carita angelical de repente son los más latosos y los más malvados. Eso dicen, pero yo tengo cara de diablo, así que debo ser un santo, ¿no? Creo que todas las personas tenemos un lado santo y diablo. Informó Carla Ortega. Comodor fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.